No culpes a otros por lo que tú haces. No juegues a las mamás por tu mazo. No juegues a las mamás por tu mazo. Ahora veamos la pronunciación figurada. No juegues a las mamás por tu mazo. No juegues a las mamás. No juegues a las mamás por tu mazo. No juegues a las mamás por tu mazo. ¡Excelent! Una vez. No juegues a las mamás por tu mazo. No juegues a las mamás por tu mazo. Entonces, ¿cómo se dice no culpes a otros por lo que tú hiciste? No juegues a las mamás por tu mazo. No juegues a las mamás por tu mazo. ¿Y esto quiere decir? ¡Excelent! No culpes a otros por lo que tú haces. No juegues a las mamás por tu mazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!